Y seguimos con la camperización del interior, empezando por fin con los muebles. Lo primero fue el sofá cama. Es chulo, me quemaste mis tablitas. Ah, sí, échame la bronca. Estaba flameada. El sofá cama multifuncional, ya que será nuestro comedor, nuestra sala, se guardarán cosas debajo y será también la cama para la visita. La, 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 la. No me ha hecho grasa. Pueblos como si fuera a la cama. Abrelo casi como si fuera a la cama. A ver como se ve. que le voy a decir a la visita ahí está más o menos ahí así a ver, ya se hace la cama ¿Quién te pegó? Un poco Después del COVID, Adrián tenía que cuidarse muy bien de los pulmones y encontrar un ayudante como Alejandro, el maestro albañil realmente fue un gran apoyo Ninguno de los dos es herrero pero probando y haciendo unos ajustes por aquí y por allá entre prueba y error les quedó exactamente como queríamos ¡Ay! ¡Papel! ¡Hola! ¡Sácala! ¡Ay, Dios! Y ahora sigue la base de la cama Ya está agarrando forma Ya está agarrando forma ¡Vámonos! Y la casita de colache, ¿dónde va? ¿Eh? La casita de colache, ¿dónde va? ¡Ay, papeles! Esta no será una base cualquiera Sino que por debajo será como un garage Donde guardaremos cantidad de cosas que no se usan regularmente como herramientas como herramientas mesa, silla del exterior ropa de invierno o de verano según sea el caso etcétera Además de ahí saldrá una mesa que será de gran utilidad La mesa La mesa la vamos a comer Una barriga de soldar Una barriga de soldar Que no me sienta nada bien Acá la luz A ver qué tal sale La primera mesa de pochi Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va Aquí esto Parece que ya está todo Aquí le falta Aquí le falta Aquí está Ahí está Aquí está Aquí está ¿Qué tal? Aquí está Ahí va Una más Luego De una más De una más ¡Qué finanza! Que Celaada Jejeje Vamos a ver que se seque y nos vemos mañana mañana por la mañana bye Sous-titrage ST' 501